Hoy es el Día Internacional de la Lucha contra la Obesidad. Con este día damos cierre a un ciclo que duró un mes completo, que empezó el 16 de octubre, con el Día Provincial de la Lucha contra la Obesidad, donde hemos trabajado durante todo el mes en diferentes instituciones, hemos trabajado en las escuelas, dando talleres de hábitos saludables de higiene bucal, hemos realizado nuestras caminatas con el Grupo Provincial de Obesidad y hoy nos hemos convocado para dar cierre a este mes de las actividades contra la lucha de la obesidad aquí en el Hospital Teodoro J. Tallestacó. Cuando uno habla de obesidad, la obesidad es una enfermedad multifactorial, tiene que ver con un componente personal, de agregación, de una tendencia, no hablamos de una herencia porque no está todavía demostrada la herencia hacia la obesidad, pero ya el hecho de compartir hábitos, eso nos está hablando de lo que uno carga individualmente. El segundo es el sedentarismo, la falta de movimiento, y el tercero son los malos hábitos saludables a la hora de elegir qué comer. Uno inculca hábito alimentario a su hijo, a su familia, entonces si yo como adulto, recién lo conversábamos con otros colegas, hago lecciones poco saludables para mí, ese es el ejemplo que yo le transmito a los miembros de mi familia. Y los chicos adoptan los patrones alimentarios que los papás les ofrecemos. Si yo hago malas elecciones alimentarias y no inculco hábitos saludables, mi hijo se va a convertir en un adulto con esta carga, ¿no? Y muy probablemente desarrolle en forma temprana alguna forma de sobrepeso. Dos extremos, como todo en la vida, los extremos no son buenos, ¿no? No vamos a decir que son malos, pero no son buenos. Tanto los trastornos de la conducta alimentaria en lo que respecta a bulimia, anorexia, se comportan como una enfermedad, que cada vez es cierta, es más frecuente en nuestra población. Y el otro extremo de esta línea alimentaria es el sobrepeso y la obesidad, que es aquel que tiene una serie de hábitos que colaboran a que uno tenga una ganancia excesiva, ¿no? Los extremos siempre son malos o no son buenos en cualquier patología o en cualquier hábito que usted lo mida, ¿no? Tanto como el ser un sedentario absoluto, como ser un vigorexio, una persona que su vida ronda simplemente en torno a la actividad física y lo hace tener una dependencia tan fuerte que le entorpece con las otras actividades diarias, ¿no? También eso no es positivo para la persona. Yo creo que el tema del peso y el hábito saludable tienen que pasar por una cuestión de salud. Cuando uno se siente bien con uno mismo, la estética a uno le funciona, ¿sí? Cuando yo logro entender que este cuerpo es con el que yo me siento bien, es con el que yo me puedo manejar todos los días, es con el que yo puedo satisfacer mis objetivos propuestos, creo que uno se siente bien con su cuerpo, entonces la estética es como que se pega y van de la mano, ¿no?